Venga, chaval, vamos a asegurar la zona Vamos, ahí a tupe A tupe, pero aquí Aseguremos la zona, oye, pero ¿por qué me he aparecido dentro? Madre mía, si me está quedando fuera, tío ¿Dentro de dónde? Pues que este está rompiendo Estaba cerrando una puerta, he salido para afuera y de repente aparecí detrás de él Bueno, ahí, eh Ahí está el rollback rico Vale, mira, aquí hay un dron A ver Maldito dron Yo lo único que no es por nada Pero... Que asco me da los drones Toma por saco ¡Epa! ¡Cierra la puerta, cabrón! No la cierro ¿Cómo que no? ¡Oh! ¡Chalecos, chalecos! ¿Ha puesto chalecos? Sí, 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 chalecos ¿Ha puesto chalecos? Sí Pues lo siento, pero yo voy a poner cepos primero Vale, eh Ya me han detectado, o sea que han pillado la bomba Con todo, tío Otra vez me han dejado aquí dentro ¿Qué pasa? No, hombre, yo salgo y te la cierro a la puerta Soy buena gente ¿Ahí lo vas a poner? Sí Porque si van a reventar Mira, otra vez que la rompo Este yo no te he gasto Madre mía, pero fíjala A que te matan ¿Dónde estáis, tío? ¿Cómo te han matado? ¿Por quién te ha disparado? Por la ventana, directamente ya He flipado Vale, sí Veo, veo, veo la ventana He flipado Bueno, 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 bueno Espérate Vamos ya, vamos ya Espérate que aquí han roto una ventana en las que estoy yo Estrato, lo siento, lo tengo que decir Mi abuela es una máquina Sí, ¿por qué? Madre mía, qué pelolo No Están en pasillo, están en pasillo Vale, muerto Están en pasillo Uno muerto, uno muerto Tu cepo me puede salvar la vida Vale, le he visto, le he visto, le he visto Yo estoy chungo, ¿eh? Estoy chungo Nueve de vida Madre mía, qué tensión ¿Dónde está el del...? ¿Dónde vas, campeón? Ahí está Estrato Como parrasa por donde pasa Falta el del escudo, tío ¿O lo habéis matado ya? No A ver Ese está afuera, ¿no? Sí Es el último que queda y está afuera Me ha detectado Oye, oye, oye ¿Pero dónde está? Espera ¡Vale, no, no! En la ventana detrás de ti En la ventana detrás de ti Pero no salgas, no salgas, ¿eh? Ya tengo un nuevo de vida Me está detectando todo el rato el cabrón Yo 28, tampoco te creas que tengo tanto ¿Dónde está el que me está detectando, tío? No tengo ni idea Será un dron Espera, espera Está entrando para otro sitio ¡Míralo, eh! ¡Toma por culo, cabrón! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Madre mía, Stratus! Le he escuchado y digo ¡No, chaval, no! Y he puesto los cepos Y no se la zampó ni uno, ¿eh? No, no, no Y ahí he puesto uno Y abajo otro, tío Aquí tienes dos No, tengo tres ¡Hostia! Yo pensé que solo tenías uno No, no, no No te guste para tres Joder, qué guapo, chaval Sí, 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 sí Para tres es la polla, ¿eh? ¡Madre mía! Bueno, esa sacada buena que te has hecho, ¿eh? Sí ¡Pero, bueno! ¡Vamos ya! ¡Joder! Impresionante el Stratus Bien, bien No es tan malo Oye, una rondita que hemos ganado Una ronda de tranquilidad Tengo que reconocer que, por ejemplo El Call of Duty no se te da bien Pero esto... No, no Yo mismo lo reconozco El Call of Duty no se te da bien, bobo Sí, es verdad Vamos a picarte un poco Ahora eso sí Un juego de armas Te puedo pegar ahí cada cuchillada, chaval Brutal Bueno, ya estamos Ya estamos Vale En la planta 2 no están Vale, si estoy al lado tuyo Vale, yo voy a bajar abajo, ¿vale? Están arriba Bueno, claro que voy a ir No voy a bajar abajo No voy a bajar arriba ¿Están arriba? Sí Vale, pues subo Pues si no los has marcado ni nada Ya está, ya los he pillado Vale, perfecto Me han matado Pero no pasa nada Pero no han puesto... Vale ¡Hala! ¿Pero con qué se rompe eso? Ah, porque es eléctrico Lo han encalambrado Sí, lo han puesto el electrificado ese Cago en todo Vale, no pasa nada No pasa nada Estos... No es por nada Pero esta gente es buena, ¿eh? ¿Estos? Sí, 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 sí Estos son buenos A ver Vamos a ver un poquito Rappel por aquí Eh... Espera, Stratus Espera, no rompan No rompan No hagas nada No hagas nada ¿Qué? No hagas nada Vamos a hacer una cosita aquí, ¿eh? ¿Qué quieres hacer? Stratus Vale, me han detectado, ¿eh? Alguna maldita cámara ahí por aquí abajo ¿Dónde está la camarita? No sé dónde está Vale, ¿entramos para adentro o qué? ¿Se han disparado? Sí, me están disparando Me están disparando a la ventana Sí, sí, sí Lo veo, lo veo Vale, ya está rota el todo A ver, ¿dónde está? Pues, chaval Menuda sangría que estáis haciendo Venga, va Va Vale, hay un escudo O sea, que está ahí Está ahí, mira Le estoy viendo al escudo Y acabo de ver al otro Vamos aquí A tope, ¿eh? A tope Hay dos, hay dos Uno muerto Dos muertos Vale, podemos entrar aquí A esta habitación, yo creo, ¿eh? Hola, bonico Muerte ya Vale, muerto Estoy asegurando ¡Joder! ¡Joder, chaval! ¡Qué buena! ¡Qué ronda ca... ¡Dios! Pues nada, al trato, macho, ¿eh? Que si quieres, mira, ¿eh? Dejo el mando Y hala Tira tú Me sobra el equipo ¡Joder, chaval! Hostia puta Bien, bien, bien Me han quitado el este ¡Me cago en la madre que lo parió! ¿Me han quitado? ¿Qué te han quitado? Me han quitado el... El Frost El Frost El Frost me le ha quitado El Goose El Frost Mira, Capcom Mira, Capcom Pues mira Yo me he cogido el Smoke Es que no sé si el Capcom, tío Es que me está gustando el pulse, tío ¿El pulse te mola? Pero yo es que no le he pillado un truquillo todavía ese, ¿eh? O sea, a ver, más que nada me gusta por el arma O sea, realmente la habilidad la he utilizado muy poquito Pero es el arma Muchas veces me gusta más la gente por el arma que por la habilidad ¡Olé! Ese es el sonido de la victoria ¡Vamos ya! El sonido de la felicidad Sí, sí, sí Vale, yo creo que aquí voy a poner una pared Joder, ya nos han encontrado, tío Sí, sí, ya, tira Míralo, si está aquí abajo Cabrón El bicho pardo Ha puesto chalecos, ¿eh? Te lo digo para que no sepas Ah, vale, vale, vale ¡Chalecos! Pero los ha dejado ahí en medio de la puerta, el cabrón Me cago en la madre que lo parió A ver No, no puedo Bueno, igual por fuera, no sé No, pero qué ¿Qué? De verdad La peña está Eh, mira, este sí que ha pillado chalecos Ah, porque se puede pegar aquí Sí, 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 sí Yo le noto la puerta por esto Vale, a ver Eh, dejadme pasar ¿Quién me ha disparado? O sea, cabrón Vale, ese no se ve mucho Estoy aquí agazapado, Stratus Vale, me gusta Soy el plan de contingencia El plan de contingencia A ver, cierro aquí Pam, pam, pam Ya está A ver Vale Bueno, a lo mejor puedo ver algo en las cámaras Cuidado Mira, mira, mira ¿Qué? ¿Has marcado? Ahí hay uno ¿Dónde? ¿Ya? ¿No le ves? Ah, vale, arriba, arriba, arriba Vale, ¿ves alguno más? Hostia, están entrando por abajo, eh O sea, por donde estamos, eh Mira, Stratus te veo por ahí Sí Y por aquí hay uno, ¿a que sí? Mira, aquí hay uno Mira, mira, mira Escalera, escalera Baja uno Sí Uno, no, dos ¡Dos! ¡Madre mía! ¡Otra dos! Vale, vale Buenísima, buenísima Escucha, escucha, escucha Quédate ahí, quédate ahí A ver Yo te digo si baja alguno Creo que oigo alguien, eh Por enfrente he oído algo Creo que abajo tienes uno Creo que abajo tienes uno, eh Hay un fuse, eh O sea, un fuse de un termite, eh ¿Aquí abajo? ¿Dónde? ¿En la escalera? Me da a mí la sensación Porque han roto una cámara justo ahí abajo Mira, marca uno ahí Pero ese no está, ese no está abajo Ese está afuera, mira Espera Hay uno poniendo algo por aquí Mira, en la planta de arriba Vale En la planta de arriba hay uno Estratus Vale Estoy subiendo Toma, otro más ¡Joder, chaval! ¡Madre mía! ¡Qué absoluta! ¡Madre mía! ¡Tien cero que lo ha marcado! Mira, digo, pero bueno ¿Y este? ¿Qué es aquí? Se iba ahí de capo y playa, eh Sí, 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 sí ¡Madre mía! ¡Qué partida, cariño! ¡Madre mía! Bien cero, ¿sabes? Escucha Que hemos marcado 3-0 en rondas Pero no eran malos, eh No, no, no No eran malos No eran malos No eran malos Pero, joder Estaba el menor partido que hemos hecho, eh Puf, flipa Bueno Muy buena Un poquito más Un poquito más